Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que entre los múltiples temas que se han aprobado hay uno de especial importancia vinculado a la prevención del uso y consumo de drogas y por eso precisamente nos acompaña la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades que nos expondrá el plan con más detalle. Gracias, portavoz. Buenos días a todos y a todas. Pues hemos aprobado hoy en Consejo de Gobierno el séptimo plan regional sobre drogas 2017-2019 que responde a un compromiso, un compromiso de legislatura, también un compromiso de lucha contra la drogadicción. Es un plan que tiene el acento en la prevención, por lo tanto un plan que es especialmente preventivo, cuyo objetivo fundamental es la reducción del consumo de alcohol y drogas y que tiene como destinatarios prioritarios de sus actuaciones a los jóvenes y menores. Un plan que pretende lograr también la implicación de toda la sociedad, ya que estamos ante un problema que afecta y que además preocupa a todos. Como principales notas de este plan me gustaría destacar en primer lugar que es un plan que ha sido elaborado con la participación y la implicación de entidades y ciudadanos. Cerca de 80 entidades, tanto públicas como privadas, han aportado sus iniciativas y también los ciudadanos a través de gobierno abierto. Por ello, el plan es el resultado de las aportaciones de expertos, de entidades, de administraciones y de las experiencias también desarrolladas a lo largo de estos años con los anteriores planes de drogas en Castilla y León. En segundo lugar, en su desarrollo y ejecución es fundamental el trabajo en red y coordinado. Es un plan que hemos elaborado con la participación, como decía, de 80 agentes, tanto públicos como privados. Por lo tanto, es fundamental y pone en primer nivel el trabajo en red coordinado de los profesionales, de las administraciones, de las instituciones y las entidades del tercer sector implicadas en esta materia. Aunque este plan es un plan que se impulsa desde la Junta de Castilla y León, en su desarrollo participan otras instituciones y corporaciones locales, la Consejería de Sanidad y Educación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las 33 entidades del tercer sector que forman parte de la Red de Intervención de Drogodependencia de Castilla y León, entidades que gestionan un total de 67 programas, centros y servicios y, para que se hagan una idea, estos recursos han atendido en 2016 a casi 11.000 personas. En tercer lugar, el plan y todas las actuaciones se basan en un exhaustivo y detallado diagnóstico de la realidad, basado en la evidencia científica y, por destacar algunos datos, el primero de ellos, el consumo habitual de tabaco y de bebidas alcohólicas en la población general de Castilla y León, se encuentra por primera vez por debajo de la media nacional. En segundo lugar, o el segundo dato, el consumo de alcohol en la población escolar, a pesar de haber descendido en los últimos años, mantiene unas cifras muy elevadas. Por ejemplo, el 39% de estudiantes entre 14 y 18 años lo han consumido, en alguna ocasión, en atracón. En tercer lugar, el inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis se ha retrasado en unos meses, pero aún se produce a unas edades muy tempranas. 13,5 años en alcohol y tabaco y en torno a los 15 años en cannabis. Existe y nos preocupa también la aceptación social del consumo de cannabis, no solo entre los jóvenes, a pesar de estar avalado el peligro para la salud. El 20% de las urgencias hospitalarias producidas por el abuso de drogas se han debido al consumo de cannabis. Y, asimismo, el alcohol sigue siendo la droga socialmente más afectada. Según los datos, un 70% de los estudiantes de 14 a 18 años percibe que sus padres no les permiten en absoluto fumar, mientras que ese porcentaje es solo del 38% cuando se trata de las bebidas alcohólicas. Ante este diagnóstico, este plan pone, por lo tanto, un especial énfasis en los jóvenes y adolescentes por ser la población más vulnerable, trabajando de forma preventiva para evitar o retrasar la edad de contacto con las drogas y minimizar los consumos. Se detectan consumos muy precoces y, en especial, de sustancias como el alcohol, asunto que preocupa mucho a familias, a expertos y, por supuesto, a los poderes públicos. Por último, quiero reseñar que es un plan que se adapta a los cambios de tendencia relevantes en algunos indicadores que han tenido lugar en el escenario del consumo de drogas, siempre buscando la mejora de la efectividad de las intervenciones y adaptándonos a las necesidades cambiantes del individuo y no al revés. Entrando ya más en detalle del plan, señalar en primer lugar que prevé cuatro grandes objetivos. En primer lugar, prevenir y reducir los consumos de drogas, especialmente bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis. En segundo lugar, disminuir las consecuencias negativas que se derivan del abuso del consumo de drogas y dependencia de las drogas. En tercer lugar, promover la investigación, la formación y también la evaluación. Y, en cuarto lugar, fomentar la coordinación y cooperación entre Administraciones, así también como entidades del tercer sector y con las organizaciones de la comunidad. Para su consecución, recoge 74 propuestas de acción, de las que 23 son novedad, muy enfocadas en la línea estratégica de la prevención. Para el desarrollo de estas propuestas, cuenta con una financiación de 48 millones de euros, propuestas que se estructuran en cinco grandes líneas estratégicas, cada una de las cuales, pues con sus acciones clave, vinculadas al objetivo general y a los objetivos específicos que se quieren conseguir. Las cinco líneas estratégicas son las siguientes. En primer lugar, la prevención en el consumo de drogas. En segundo lugar, la disminución de riesgos y reducción de los daños. En tercer lugar, la asistencia e integración social de drogodependientes. En cuarto lugar, la formación y la evaluación y la investigación. Y, en quinto lugar, la coordinación y la cooperación. En cuanto a la primera línea estratégica, que se refiere a la prevención del consumo de drogas, que, como he señalado, es la principal prioridad y, por ello, recoge 24 acciones que buscan evitar y minimizar el consumo de alcohol, del tabaco, de otras drogas, especialmente los menores de edad, en reducir también la disponibilidad de estas drogas y, en especial, el alcohol en menores. El plan contempla, y en esta línea vamos a trabajar, por una acción combinada de prevención y control para reducir el riesgo del consumo del alcohol y otras drogas. Las acciones de prevención se van a desarrollar en cuatro ámbitos, el ámbito escolar y extraescolar, el familiar, el laboral y el comunitario. En el ámbito escolar y extraescolar, prevé la realización de programas acreditados de prevención escolar, de programas específicos en asociaciones juveniles y en el ámbito del ocio y el entretenimiento. En este punto, quiero recordar que las actuaciones que la Junta ha llevado a cabo en el año 2016 en prevención de drogodependientes han llegado a cerca de 17.000 escolares, a 800 profesores, a cerca de 3.000 madres y padres, a hijos en programas de intervención familiar y 2.500 menores participan en programas de prevención extraescolar. El tercer ámbito de trabajo en la prevención es el ámbito familiar, destacando, entre otras medidas y como novedad, el asesoramiento y el apoyo individual a familias con menores en situaciones de riesgo que abusan del alcohol y de otras drogas a través de los recursos preventivos de referencia. En el ámbito laboral, la prevención se desarrolla mediante programas de prevención del consumo de drogas en los centros de trabajo, en especial en sectores productivos con una mayor prevalencia o impacto en terceras personas, que se llevarán a cabo según un modelo de intervención consensuado, que ya lo hemos consensuado con los agentes sociales y económicos más representativos de la comunidad. Y en este sentido, pues en este año pondremos en marcha una red de mediadores laborales de estas organizaciones sociales, en las que en un primer momento vamos a formar a 57 mediadores. Y en cuarto lugar, y el ámbito es la prevención comunitaria, ya que teniendo en cuenta también la alta accesibilidad del alcohol, el plan contempla, por lo tanto, el reforzamiento de las acciones de control para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de bebidas alcohólicas, en especial en el caso de menores de edad. La segunda línea estratégica se refiere a la disminución de riesgos y reducción de daños con aquellas personas que no quieren o no pueden abandonar el consumo de drogas. Incluye medidas para reducir los riesgos y daños personales, familiares y sociales derivados del consumo de drogas. Así se recoge en un amplio abanico de medidas para actuar con mayor intensidad en colectivos vulnerables, que no me voy a detener en cada una de ellas, pero como novedades destacar la atención y protección a mujeres drogodependientes embarazadas, el apoyo a familias que sufran en su entorno consumo de drogas a través de servicios preventivos especializados en cada provincia, o actuaciones de sensibilización con jóvenes que han tenido ya problemas con el abuso de alcohol, programas específicos de apoyo a parejas e hijos de dependientes del alcohol, y también a niños que hayan sufrido maltrato o abandono por causa de la dependencia de las drogas en sus padres. El plan incluye también la intervención motivacional, que es novedoso, con las familiares y el menor, que es atendido por un problema de abuso de alcohol en las urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias, y para su desarrollo hemos puesto en marzo de este año, en colaboración con la Consejería de Sanidad, el programa Ícaro Alcohol. Es un programa que estamos desarrollando y que nos permite ofrecer la posibilidad de contar con recursos y programas específicos para evitar que esa situación que ha ocurrido se repita en un futuro. Ahora mismo estamos en la fase de formación de los profesionales. Siendo el tema de jóvenes y el consumo de drogas uno de los ejes centrales del plan, no hay que dejar de mencionar otras medidas que también son importantes y novedosas, como el reforzamiento de las acciones para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de drogas y alcohol, para lo que se establece como novedad el desarrollo de programas específicos de formación, de asesoramiento a personas reincidentes en la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, derivándola también a centros especializados para el tratamiento cuando se constate que existe dependencia. La tercera línea se refiere a la asistencia e integración social de drogodependientes, con acciones para facilitar el abandono de la dependencia de las drogas a través de la red en la que contamos, con 74 centros y servicios especializados financiados por la Junta de Castilla y León, que el año 2016 hemos atendido en esta red a 14.000 personas con problemas de adicción a las drogas, pero sobre todo queremos incidir en hacer un apoyo personalizado basado en el desarrollo de habilidades y capacitación y formación para el empleo, evitando que el consumo de drogas sea una barrera profesional. En esta línea estratégica continuaremos respaldando, por lo tanto, la red asistencial, pero teniendo una especial incidencia en lo que es la integración social y laboral una vez que abandonan la dependencia. Como novedad, vamos a implantar también un procedimiento de comunicación, coordinación y cooperación entre la red de salud mental y la red específica de asistencia al drogodependiente para la continuidad asistencial y el tratamiento integrado de los pacientes con patología dual y el desarrollo de las actuaciones asistenciales específicas en los centros acreditados de tratamiento con mujeres víctimas de violencia de género y drogodependientes. La línea 4 se refiere a la formación, evaluación e investigación. Vamos a desarrollar un plan anual de formación para llegar a 8.000 personas al año. Vamos a hacer evaluación del grado de satisfacción de los usuarios con los centros, servicios y programas del plan regional y vamos a realizar también del propio plan una evaluación intermedia en 2019. Y, por último, la línea estratégica la quinta, que es sobre coordinación y cooperación, pues contempla medidas destinadas a promover la participación social, optimizar la coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones y las entidades del tercer sector, medidas destinadas especialmente a la población adolescente, como ya he dicho, y para ello se prevé el establecimiento de alianzas comunitarias e intervenciones comunitarias. En concreto, en breve, contaremos con los municipios y provincias de Castilla y León, a través de un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias, para establecer un compromiso para desarrollar medidas concretas de prevención y control del consumo de alcohol, especialmente en el caso de menores. Se recogen también medidas de vigilancia de control del cumplimiento de la legislación, incluyendo formación a agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, para mejorar las acciones de control y reforzar su papel como agentes preventivos, o la coordinación e intercambio de información entre los servicios municipales de prevención y la Policía Local, o entre servicios de prevención de la Diputación Provincial y la Guardia Civil, pues para ampliar y mejorar la acción preventiva que pueden desarrollar. En definitiva, un plan trabajado desde la participación de los agentes, de las entidades, de las administraciones públicas, que se basa también en un exhaustivo análisis de la situación, basado en la evidencia científica, y que, desde la corresponsabilidad de toda la sociedad, pues centra sus esfuerzos en la prevención del consumo, y muy especialmente con los menores. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda interesante la aplicación y la prevención de este tipo de consumos. Además de este expediente presentado por la Consejería de Familia, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno un decreto por el que se fijan los precios públicos de los estudios universitarios en Castilla y León para el próximo curso, en el que se congelan por tercera vez, por tercer año consecutivo, los precios públicos de las matrículas universitarias para el próximo curso 2017-2018. Es de destacar que, además, como saben, hay un compromiso con el Grupo Político Ciudadanos de avanzar hacia el próximo año, hacia el ejercicio y el curso 2018-2019, en reducir un 5% las tasas universitarias en primera matrícula, siempre y cuando continúe el crecimiento económico en los términos en los que lo venimos conociendo. Y también creo que es importante señalar el espacio en el que están en este momento las matrículas universitarias en Castilla y León. Estamos hablando de que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más apoya las becas de entre las cinco de todo el país que tienen becas propias en la comunidad autónoma. El resto no tienen este aporte de becas. Y que, además, se trata de una contribución progresiva. Quien no tiene, no paga matrícula. De hecho, el 55% de los estudiantes universitarios no pagan absolutamente nada de matrícula por los estudios universitarios. Y el 45% restante lo hacen de forma progresiva. Y siempre, como máximo, estamos hablando de una aportación por parte de los estudiantes que oscila entre el 15% y el 25% del coste real de la matrícula. El resto lo aporta la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos hablando de una aportación progresiva, de que el 55% de los estudiantes universitarios no aportan absolutamente nada al coste de la matrícula. Y que quien más tiene, más aporta, pero nunca supera ese 25% del coste real. Por lo tanto, un año más en el que se congelan, como digo, las tasas universitarias y con previsiones de si se mantiene este crecimiento, poderla reducir en un 5% el próximo curso. La Consejería de Sanidad ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos relacionado con la encomienda para gestionar recursos asistenciales en colaboración y a cargo de la Fundación Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Estamos hablando de más de 42,6 millones de euros que se destinarán al suministro de componentes sanguíneos y hemoderivados que gestiona esta Fundación. En concreto, serán más de 117.000 las unidades de hemoderivados de las que se podrá disponer cada año y más de 192.000 los medicamentos que se gestionarán a través de la Fundación Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León con este presupuesto para un año prorrogable por otro. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para invertir casi un millón de euros estamos hablando de 993.521 euros concretamente para mantener licencias informáticas en la Gerencia Regional de Salud dos anualidades, 2018 y 2019 que permitirán el mantenimiento de las más de 8.000 licencias de usuarios del sistema público de salud teniendo en cuenta que hay días en que hay más de 5.300 usuarios concurrentes profesionales siempre del sistema sanitario que acceden de modo remoto a las aplicaciones de SACIL gestión de tarjeta, Medora, aplicaciones incluso del Banco de Sangre como acabamos de ver en el expediente anterior. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad será para aprobar la aportación de 625.511 euros para el suministro energético en centros de atención especializada del área de salud Valladolid-Este, Hospital Clínico Universitario de Valladolid y los centros de especialidades de Licias y Pilarica y además el edificio Rondilla. Por lo tanto, estamos hablando de suministro de gas natural durante un año canalizado para estos destinos. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la inversión de más de medio millón de euros en suministros farmacéuticos para el Complejo Asistencial de Salamanca. 1.060 unidades en fármacos para tratamiento de pacientes de hemofilia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el marco de este acuerdo con 13 comunidades autónomas y el Ministerio para hacer compras centralizadas. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es una subvención de 13.000 euros para ayudar a la Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre de León en la lucha contra esta enfermedad. 13.017 euros que durante el año 2016 permitieron apoyar a las 20 familias con 785 pernoctaciones que necesitaron este apoyo en la capital leonesa. La Consejería de Presidencia ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno 260.000 euros para apoyar a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, tanto en España como fuera de España. Se trata de apoyar a la realización de actividades durante el año 2017 a estas entidades que son auténticas prestadoras de servicio y, sin ninguna duda, el mejor cauce para la difusión de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. En concreto, la subvención irá destinada a las 112 comunidades castellano-leonesas, 84 de ellas en España y 28 en el exterior, ocho federaciones, anficadas en la comunidad, que agrupan a las comunidades antes mencionadas, seis en España y dos en el extranjero, a la Confederación Internacional de Casas Regionales en Castilla y León, que agrupa a las entidades y casas de Castilla y León, tanto dentro como fuera de nuestro país, y a la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, que agrupa a los centros afincados en la comunidad y desarrolla una importante labor de coordinación de todas ellas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para permitir contratar trabajos silvícolas en Salamanca y Valladolid por valor de un millón de euros, un millón noventa y un mil setcientos veintiocho euros exactamente. Dos zonas, Salamanca y Valladolid, como decíamos, Salamanca, 644.579 euros, trabajos con un plazo de ejecución de treinta meses, en las comarcas de Béjar y en montes de utilidad pública, propiedad de los ayuntamientos del Cerro, Lagunilla, Valdelaguebe y Montemayor del Río. Y en Valladolid, 447.549 euros, para trabajos con un plazo de ejecución de diecisiete meses, en comarcas de Pinares, Centro y Duero Torozos y montes de utilidad pública, propiedad de los ayuntamientos de Ataquines, Olmedo, Pedrajas de San Esteban, Portillo, Bocigas, Moraleja de las Panaderas, Boecillo, Matapozuelos, Mojados, Portillo, Valdestillas, Viana, la comunidad de Villa y Tierra de Iscar y de la comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, cuadrillas que podrán trabajar en este ámbito, integradas, como saben, por siete miembros que durante la época de peligro de alto incendio y cinco fuera de esta época de peligro de más alto incendio. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar una subvención de doscientos cincuenta mil euros a la Fundación, Centro de Servicio y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León para realizar diversos proyectos de promoción, investigación y promoción forestal. Y el tercero es relacionado con la aprobación de obras de urgente actuación y protección en un taluz en la carretera local Castilla y León 629 en la localidad burgalesa del Berrón. Estamos hablando de la carretera que da acceso entre Burgos y la comarca de las Merindades en las que ha habido un problema de desprendimiento de piedras en el taluz y que requiere una urgente actuación. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para apoyar con doscientos veintitrés mil setecientos veinte euros actividades de promoción del turismo en Castilla y León a través de la Federación de Centros e Iniciativas Turísticas. El segundo para destinar ciento cincuenta mil euros a actividades culturales del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca. El tercero para destinar ciento cuarenta y cinco mil euros a la organización del Open Castilla y León de Tenis Villa del Espinar en dos mil diecisiete. Se trata de la treinta y dos edición de los campeonatos internacionales de España de tenis en pista rápida Villa del Espinar y del torneo femenino ITF diez mil en su edición dos mil diecisiete que se celebrarán entre el veintinueve de junio de julio, perdón, y el seis de agosto. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar la dotación de ciento cuarenta y cuatro mil euros para la celebración de la sesenta y dos edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid para la Seminci en el ejercicio dos mil diecisiete. Y el último de los expedientes es la dotación de cincuenta mil euros para la promoción de la figura y la obra de nuestro querido Miguel de Libes a través de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Miguel de Libes, que hará profundizar en el estudio, la figura y la obra de este autorreferencia en nuestra comunidad autónoma y en el panorama nacional e internacional. Estos son los expedientes que ha conocido esta mañana el Consejo de Gobierno y a partir de este momento nos ponemos, como siempre, a su disposición. Sí, a la consejera de Familia me gustaría que nos detallase algo más sobre la novedad que… Bueno, dice el desarrollo de programas específicos de formación y asesoramiento a personas residentes en la conducción bajo los efectos del alcohol. No sé quién lo va a hacer, si se va a hacer con autoescuelas o cómo va a ir este programa, sobre todo ante las noticias que están apareciendo en el país de conductores reincidentes que siguen abusando del alcohol. Sí. Estas acciones, bueno, las acciones que hemos detallado y sobre todo las novedosas las vamos a desarrollar en colaboración con diferentes entidades del tercer sector, con las corporaciones locales, como he dicho, pero en concreto por la que usted me pregunta, pues la idea es desarrollarlas inicialmente a través de las asociaciones de alcohólicos rehabilitados de la comunidad autónoma. Vamos a diseñar un protocolo de actuación en el que ya se han establecido contactos con la Dirección General de Tráfico y hemos constituido ya un grupo técnico de trabajo. ¿Pero cómo se va a hacer esto? O sea, ¿qué…? Estamos desarrollando el protocolo de actuación y trabajando con la Dirección General de Tráfico. Hemos constituido un grupo técnico de trabajo precisamente para ver cómo lo desarrollamos. Sí que es verdad que ya existen experiencias en otras asociaciones de alcohólicos rehabilitados, en concreto en la de Palencia y en la de Zamora, y al final han tenido alguna experiencia al colaborar con las autoridades de tráfico, que ha sido positiva, y queremos avanzar y trabajar en definir un protocolo con la Dirección General de Tráfico y con las asociaciones para poder llegar a las personas que tengan esta problemática. Eso es un poco lo que iremos dando cuenta de las actuaciones cuando las tengamos ya bien definidas puntualmente. Pero bueno, eso es un pequeño avance de los trabajos que ya hemos venido haciendo en este programa específico. Sí, en la práctica, no sé si, por ejemplo, en otro ámbito en el que se quiere actuar, en el aire escolar, ¿eso significa que los chavales van a recibir algún tipo de charlas por personas que hayan pasado, pues no sé, por etapas de drogadicción, no sé, algo concreto, no sé si podría concretar un poco más de lo que finalmente se va a poder ver o se va a poder hacer? En el ámbito educativo lo vamos a hacer a través de, bueno, lo venimos haciendo, hay talleres ya que se están desarrollando en colaboración con la Consejería de Educación en materia de drogodependencias para sensibilizar, para dar charlas de prevención en los institutos. De hecho, llegamos a través del trabajo de prevención que venimos desarrollando, yo creo que da un dato, que llegamos a 17.000 personas, a un importante número de padres y madres y a un importante número de escolares que vamos a seguir incidiendo en el ámbito educativo en los centros escolares, pero también a través de otros programas de detección que pueden ser, por ejemplo, el programa Ícaro de Alcohol, que cuando una persona, un adolescente o un menor acude a las urgencias hospitalarias o a las emergencias pueda entrar en función también de que exista un consentimiento informado y que los padres estén de acuerdo y en ese ámbito en el que están ya en las urgencias hospitalarias poderles derivar a los programas que ya existen dentro de la red de protección y la red de drogadicción. Entonces, al final es buscar también la fórmula de llegar y tener una atención personalizada cuando los chavales ya han llegado a esa situación de drogodependencia, de consumo de alcohol abusivo. Por ejemplo, dar un dato de unos mil jóvenes menores atendidos en urgencias hospitalarias por abuso de alcohol y drogas en el año 2016. Pues son mil jóvenes que han llegado a esa situación y que, sin duda, vamos a aprovechar que están en ese momento para poder derivarlos a otros talleres o programas que podemos desarrollar desde las propias corporaciones locales o las entidades del tercer sector lo que sea más adecuado para ese menor, con el consentimiento de los padres. ¿Si con este plan de preventivo, control, formación, se marcan algún objetivo? ¿Ha hablado de consumos muy precoces? Pues, lógicamente, reducir. Siempre se trata de reducir el consumo y, sobre todo, retrasar la edad de inicio en el consumo tanto de alcohol como de otras drogas o cannabis. El consumo de alcohol 13,5 años, consumo de cannabis son 15 años. Yo creo que es importante retrasar. Y, sobre todo, otro objetivo que nos ponemos, y yo creo que es importante, aparte de incidir en la prevención, es trabajar en red. Y, para ello, las alianzas comunitarias, que he hecho alusión a ellas, pues, sin duda, van a ser estructuras de participación, de cooperación, de movilización de la comunidad, respaldadas también para identificar en el territorio, para identificar problemas concretos en cada territorio. Es decir, sumar a las entidades, a las instituciones que están trabajando para la prevención, que, sin duda, puedan servir para detectar, pues, actuaciones, por ejemplo, específicas y coordinadas para afrontar determinados problemas que todos sabemos que hay. Pues, el acceso de los menores a las bebidas alcohólicas, la concentración de personas en espacios públicos, lo que son los botellones, o accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. Si todo eso, o momentos muy, muy, todos somos conscientes que hay momentos determinados en los que, pues, por lo que sea, hay una mayor concentración de menores, pues, consumiendo alcohol, por ejemplo, ¿no? Pues, poder también derivar a los menores que son sancionados por infracciones a la legislación vigente, pues, a programas también acreditados de prevención. Es decir, es un trabajo coordinado en red que nos va a permitir, sin duda, pues, poder poner los instrumentos o el protocolo de prevención y de trabajo que vamos a desarrollar con la Federación Regional de Municipios y Provincias, ¿no? Yo creo que son diferentes iniciativas, 23 de ellas novedosas, muy novedosas, que seremos en algunas de ellas incluso pioneros y que iremos detallando, pues, a medida que vayamos teniendo ya el desarrollo. Sí, creo que ha hablado de intentar que la venta, controlarla a los menores. No sé si en ese sentido hay alguna acción o se prevé, por ejemplo, incrementar las sanciones a esos establecimientos, no sé hasta qué punto se pueden, para que no lo vendan, aunque también es cierto que muchas veces se lo compra un mayor de edad. Sí, bueno, se contempla incluso una acción que es la concesión de la licencia de actividad para la venta de alcohol, conlleve también una sensibilización especial o formación para que el establecimiento que va a desarrollar esa actividad para que, en fin, sensibilizar de la importancia que es no vender alcohol a menores de edad, por ejemplo, ¿no?, como acción. ¿Y ante esa mayor permisividad de los padres con el alcohol? ¿Había una medida, había algo previsto? Bueno, pues, trabajar en el ámbito familiar, que es uno de los ámbitos de prevención en el que se está trabajando y el que contempla el propio plan y, sobre todo, a través de educación y a través de sensibilización y en el ámbito que nos permite llegar a través de las ampas de los colegios, ¿no?, ese trabajo que podemos hacer a través de esos talleres que estamos y que vamos a seguir reforzando y desarrollando en los centros educativos, también sensibilizando a los padres y a las madres. Sí, ¿saben por qué los adolescentes de Castilla y León comienzan antes a fumar y a beber que en el resto de la media del país? No sé si hay algún condicionante social que hayan detectado ustedes de por qué se empieza antes, además, bastante antes. No tengo el dato. Lo que le puedo hacer es un juicio de valor mío y no creo que sea oportuno. No le puedo decir por qué. No lo tengo. Sí, quería preguntarle a la portavoz de la Junta, como consejera de Agricultura, sobre el asunto polémico de los pastos, ¿no?, de la sanción europea. Finalmente, la postura de la Junta de Castilla y León, de la consejería de Agricultura, cuál va a ser en este tema, después de que creo que el Gobierno ha trasladado un poquito el tema de la sanción a las comunidades autónomas, ¿no? Sí, yo creo que lo comentamos en su momento. Esto deriva de una concesión de ayudas a pastos en el periodo de programación anterior, en los años 2008-2009, en el que se utilizaron unos criterios y la Comisión Europea entiende que los criterios no debieran haber sido esos, sino los que, precisamente, se han aplicado este año para el coeficiente de admisibilidad de pastos. Eso ha derivado en una sanción de 58 millones de euros para Castilla y León y de cuantías similares para varias comunidades autónomas a nivel nacional. Por lo tanto, una vez conocida la sanción, se trabajó con el ministerio. El ministerio considera que hubo información suficiente a las comunidades autónomas como para adoptar otros criterios. Nosotros consideramos que, si hay varias comunidades autónomas que tenemos el mismo problema, a lo mejor no estaban tan claros los criterios con los que actuar. Por lo tanto, una vez que el Consejo de Ministros aprobó esta sanción, lo que se ha hecho es recurrir al Tribunal Supremo y, en este momento, lo que ha determinado el Tribunal Supremo es la suspensión cautelar. Es decir, que este año no tengamos que empezar a pagar la sanción, sino que, hasta que no haya sentencia definitiva y se decida, por parte del organismo judicial, quién tiene que pagar esa sanción, no tenemos que aportar nada a las comunidades autónomas que hemos recurrido en este caso. Por lo tanto, estamos en un paso previo a la resolución del problema en el que el Tribunal Supremo, en este primer momento, ha atendido el recurso de la comunidad autónoma y no hay que iniciar estos pagos tal y como preveía la orden ministerial. Vamos, el acuerdo del Consejo de Ministros. Sí, con este dinero no sé si van a hacer una previsión presupuestaria. Por si acaso, al final toca pagar o ese dinero lo van a destinar a… No, esperamos ganarle el recurso y no tener que pagar, evidentemente. No, hay que ver, esperar. Por lo visto, los plazos en los que se mueve el tema a nivel judicial pueden ser de más de un año. Por lo tanto, hay que esperar a la sentencia y, lógicamente, esperar a ver qué se deriva de la sentencia y, en función de eso, actuar en consecuencia. No, no, cada comunidad autónoma ha presentado su recurso, pero somos, creo que, más de diez las comunidades autónomas que, en este momento, estamos en la misma situación. Sí, el movimiento de funcionarios de Burgos, el movimiento Viernes Negro, ha denunciado que el servicio que controla la inspección, la calidad de los alimentos de la Junta de Castilla y León, según dicen ellos, está siendo desmantelado, porque de 20 inspectores que había, dicen que ahora se van a quedar en nueve. Y lo han criticado, lo han denunciado públicamente, porque dicen que, bueno, estamos hablando de una comunidad con una industria agroalimentaria muy potente, y que se trataría de que este servicio, en vez de desmantelarlo, lo suyo sería potenciarlo. ¿Qué tiene que decir usted como consejera de Agricultura? Pues yo soy la responsable del servicio y para nada hay idea de desmantelarlo, sino todo lo contrario. Y, de hecho, están haciendo una labor muy importante hasta el punto que se han incrementado las actuaciones de control en la industria agroalimentaria, también en las entidades de transformación, incluso, como bien sabe, y además en Burgos se han detectado recientemente casos que se han conocido porque ha sido el propio servicio dependiente de la Consejería de Agricultura en Burgos quien lo ha detectado. Por lo tanto, todos sabemos cuál es la cuestión y en qué situación está la tasa de reposición de los funcionarios, en el que desde esta comunidad autónoma hemos sido precisamente los primeros en apostar porque se puedan reponer los puestos de trabajo y una tasa de reposición razonable. Además, esto ha hecho que el Gobierno de la Nación haya dado el paso para que se puedan convocar oposiciones. Por lo tanto, hemos pasado un momento de crisis en la que, efectivamente, la tasa de reposición no se podía plantear al 100%. En este momento ya se están dando los primeros pasos, insisto, a petición fundamental y a instancia, fundamentalmente, de la propia Junta de Castilla y León. Por lo tanto, estamos en esa situación, pero para nada se puede hablar de desmantelamiento de ninguno de los servicios públicos y, desde luego, de lo que corresponde al control todavía menos. Portavoz, ¿hay fecha para la comparecencia del presidente en la Comisión de Economía y Hacienda por el tema de las eólicas? Como bien saben, la Junta de Castilla y León hace una semana tomó dos decisiones. La primera fue la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en la Comisión de Economía y Hacienda en relación al tema de las eólicas. Se ha solicitado esa comparecencia. Estamos a la espera de que se determine la fecha por la mesa, pero por la información que tenemos será previsiblemente la próxima semana. Lógicamente, además de esta decisión, se adoptó la decisión de no recurrir, vinculada, de no recurrir, perdón, de no personarnos en el procedimiento vinculada al auto de la juez en el que quedaba claramente determinado que no hay perjuicio para la Administración autonómica, que no hay perjuicio para la Hacienda pública y que, por lo tanto, se desestimaba nuestra solicitud de personarnos en concepto de perjudicados. No hay malversación de fondos públicos y entiende la juez que, por lo tanto, al no estar afectada la Hacienda pública ni la comunidad autónoma, no hay lugar a esa personación. Y también se decidió el no personarnos como acusación popular, que pudiera haber sido la otra alternativa, entendiendo que el Ministerio Fiscal defiende los intereses generales y públicos perfectamente en este aspecto. Por lo tanto, en este momento, estas son las decisiones. La semana que viene, como digo, será la fecha en la que previsiblemente se celebre esta comparecencia del presidente en la Comisión de Economía y Hacienda y a la espera también de que la juez, si en algún momento en el procedimiento lo considera necesario o considera que pudiera haber habido algún perjuicio, tal y como decía en el auto, se nos permita el poder estar personados. Yo quería preguntarle a la portavoz sobre la polémica de la Comisión de las Cajas, una polémica suscitada por la presidencia de Ciudadanos de la Comisión. Bueno, es que eso queda absolutamente en el marco parlamentario y de los grupos políticos. Lo que hace falta es que yo creo que hubiera sido bueno que hubieran llegado a un acuerdo y no hubiera habido polémica antes de iniciarse la actividad de la propia comisión. Llegar a acuerdo en la presidencia pues parecía lo lógico, no ha sido posible, pero no podemos entrar a valorar los motivos ni la situación que ha derivado en esto, las causas que han derivado en esta situación. Ayer hubo una reunión con la presidenta de las Cortes desde Caliaruega porque en 2021 se celebra el octavo centenario de Santo Domingo de Guzmán y propusieron como opción que fuese patrón de Castilla y León. No sé cómo lo ve la Junta. Pues es la primera noticia que tengo, pero largo lo fía, al 2021. No, en 2021 se le ha dado a necesaria la introducción que sea patrón de Castilla y no está. Habrá que analizarlo, no lo conozco, por lo tanto, lo tendrán que estudiar quienes realmente tienen conocimientos y competencia en la materia. ¿Se cumple el Ecuador de la legislatura? No sé si han tenido algún mensaje por parte del presidente, si ha hecho algún tipo de balance. No, el Consejo de Gobierno no ha sido el ordinario. Todos los jueves, analizando, lo que hacemos es seguir avanzando, lógicamente, para resolver los problemas de los ciudadanos y para seguir mejorando, como venimos mejorando, indicadores tan importantes como los de actividad económica, exportaciones, reducción de empleo, número de personas ocupadas, que es en lo que realmente estamos día a día y, desde luego, para apoyar a quienes más lo necesitan a través de los grandes servicios públicos esenciales. Ese es nuestro objetivo prioritario todos y cada uno de los días. En cualquier caso, lógicamente, habrá un debate sobre política general en el que el presidente dará cuenta de la actividad que se viene realizando y, sobre todo, de las iniciativas que tenemos por delante, que son muchas, pero siempre orientadas a mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Sí, quería preguntarle por el juicio que ha habido en Zamora, la denominada o conocida como trama solar. Yo no sé si, aparte del respeto a la justicia y todo esto que se dice siempre, ustedes, como Junta de Castilla y León, observan este juicio con cierta preocupación, creen que se ha podido cometer algún delito o consideran que, no sé, ¿qué piensa la Junta de esto? Lo que tenemos que hacer es esperar a que decida la justicia. Yo recuerdo y recordarán todos ustedes, seguramente, mejor que yo, como hace diez años esto era un escándalo de decenas de implicados, de múltiples cuestiones extrañas en las que se acusaba de todo, en la que se planteaba incluso una comisión de investigación. Algo nos recuerda todo esto, esto fue hace diez años y en este momento a quien se está, la Junta actuó en su momento y a quien está relacionado con la Administración es un funcionario. Por lo tanto, creo que tenemos que ser prudentes en todo este tipo de aseveraciones cuando ocurren, cuando está actuando la justicia y más todavía cuando está abierto el proceso judicial y además hay un grupo de personas que son el jurado popular que tiene que ser quien a la vista de lo que se declare adopte la decisión pertinente. Por lo tanto, vamos a dejar trabajar a la justicia y a no hacer juicios paralelos que creo que es importante y lo estamos viendo en muchos casos. y si, como digo, echamos la vista atrás podemos ver titulares que nos recuerdan mucho a otras situaciones más próximas. ¿Alguna cosa más? Pues muchísimas gracias.